La Matanza tuvo tanto que ver que en la elección del 30 de abril del 2003 el pueblo de La Matanza salió a apoyar en forma rotunda ese cambio que queríamos en la Argentina de la mano de Alberto Balestrini, de Daniel Scioli y de Néstor Kirchner. Un millón de votantes somos nada más ni nada menos prácticamente y en ese momento el pueblo de La Matanza hizo que la fórmula de Néstor Kirchner, presidente, Daniel Scioli, vicepresidente le sacara más de 15 puntos de ventaja en La Matanza al segundo candidato en ese momento. Y esto es lo que tenemos que cuidar y de esto se trata la próxima elección. La planificación contra la improvisación, el trabajo individual contra el trabajo colectivo, el individualismo contra la responsabilidad y la capacidad. Mientras otros no pudieron, nosotros estamos demostrando día a día que podemos, podemos cambiar la realidad, hacernos cargo y seguir adelante. Eso es enemigo del pueblo, eso es enemigo de la distribución del ingreso, esos enemigos de las políticas públicas que como bien veíamos ahí, significa la política popular y peronista, que no son grandes palabras, son cosas concretas, son casas, son cloacas, es trabajo, son asignaciones, son escuelas, son hospitales, son obras públicas que mejoran la vida de la gente. Queremos que las futuras generaciones argentinas sepan sonreír desde la infancia. Bajo los gloriosos pliegues de nuestra bandera no puede ni debe haber niños argentinos que no puedan ir a la escuela o que tengan que ir a ellas mal alimentados. Tampoco lo deben hacer desnutridos en hogares sin luz y sin calor. En la última elección a intendente ganamos con el 54% de los votos sacó Cristina y a intendente sacamos el 51% y el segundo sacó el 14% de los votos en la elección del 2007. Son en realidad algunos pocos dirigentes los que están con Denarváez y en realidad no tienen mucha representación en la gente, que digamos, ¿no? Es un desprendimiento de algunos pocos dirigentes. El 90%, 95% te diría, del justicialismo de la matanza está detrás de la reelección de esta gran presidenta que tenemos La zona de mi población es albingado por la imagen que esto腰 entusiasta pueden tener 혈中国